El cine en el Ecuador ha venido desarrollándose muy rápidamente desde hace siete años, gracias a la creación de la ley de cine y con la ley de cine el Fondo de Fomento a la Producción, que un poco ha impulsado a que mucha gente, muchos realizadores empiecen a generar proyectos. Estamos viviendo yo creo en este momento un momento dorado de la producción audiovisual del cine en el país. Si hace diez años habían una o dos estrenos ecuatorianos al año, estamos en un momento en que se producen cerca de 20 o 25 películas ecuatorianas cada año. Tal vez mencionaría Fuera de Juego de Víctor Arregui, ganó un premio muy importante para el cine ecuatoriano, que es el premio de cine en construcción en San Sebastián. Sí, loco, te fuiste en buen tiempo. El país está jodido, loco, hay la bola de bullas. Es inevitable que hay que mencionar Tan Lejos de Tania Hermida, la ópera prima de Tania Hermida, porque se marcó un nuevo récord, una luna de miel entre el cine ecuatoriano y el público. Esa película tuvo 250 mil espectadores en salas. Que los volcanes molan, que los indios flipan, que los colores alucinan. O sea, este es un país que tiene unos problemas también. Ahorita, por ejemplo, hay un paro, ¿sí cachas? Sí, cacho, cacho, pero es que no se ve. Quizás la película de Tito Jara, que se llama Tus espaldas, es un intento bastante interesante y logrado. Ella ubicó al norte a los ricos y encerró en el sur a los pobres, intentando que no nos mezclemos, que no nos miremos. Por supuesto, las autoridades sellaron el acuerdo y colocaron sobre la loma una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Yo nací en el sur. ¿Qué es con mi corazón en llambo? Un documental con un tema finalmente bastante político. Fue de lejos el éxito de Taquilla del 2011. Con salud. La vida era muy linda. Todo parecía normal hasta que todo fue normal. Quizás vale la pena mencionar Feriado, la ópera prima de Diego Garaujo. La menciono porque es la primera película que llegó a la selección del Festival de Cine de Berlín, de la Berlinale. Estamos justo en ese momento donde la calidad, las historias, los guiones, todavía se están quedando un poco atrás, ¿no? Donde todavía estamos apuntando al cine como una actividad artesanal. Cuando siento que es el momento de dar el paso hacia una industria, ¿no? Hacia una industria local. Necesitamos formarnos las personas que estamos en este espacio. Y claro, nosotros como INPU, la televisión pública, el Cine, el Ministerio de Cultura, y todas las entidades que apoyan estas iniciativas culturales tienen que promover la formación para entregar productos y, en este caso, películas, producciones audiovisuales de mucha más calidad. Yo no me atrevo todavía a hablar de industria cinematográfica en el Ecuador. Pero sí se ha industrializado mucho las maneras de producir películas en el Ecuador. Hemos superado, yo creo, una fase que era muy artesanal. Al INPU llegan producciones que usualmente no se ve, Piyayao, por ejemplo. ¡Piyayao, Roto Taquichi, Piyayao! ¡Piyayao, Roto Taquichi, Piyayao! ¡Piyayao! Todo lo que se hace, Cine Bajo Tierra y ese tipo de iniciativas, que plantean una ruptura de ciertos esquemas ya preestablecidos dentro del cine. Nos interesa que esas producciones aporten a la sociedad en el desarrollo del pensamiento. Por otro lado, hay una gran apertura en este momento con el Consejo Nacional de Cine para poder participar dentro de lo que son las políticas públicas hacia el cine. Hay varias escuelas de cine que se están abriendo, hay mucha gente produciendo y creo que todo eso hace que definitivamente vayamos a crecer. ¡Auf! ¡Eine neue Weltordnung! ¡Prost! 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 ¡Prost, Río Friado! Estamos como en el primer paso, nos falta todavía explorar otras formas de hacer cine, otras formas de contar nuestras historias, otras formas de contar nuestros sentidos, que eso es el audiovisual, que eso es el cine en definitiva. Antes era muy excepcional que una película ecuatoriana esté en un festival importante en el mundo. Ahora es cada vez más común, o sea, cada semana tenemos varias películas que están en algo festival en el mundo, o sea, San Sebastián, Berlín, Venecia, Canes, que antes era impensable que películas de contaras estén ahí, ya hemos estado ahí. Entonces es fundamental porque es, digamos, es el lenguaje actual en el mundo en el que vivimos. Entonces si nosotros no podemos comunicarnos con el lenguaje que el mundo se comunica hacia nosotros, básicamente vamos a tener una cultura absolutamente alienada que nos está diciendo cómo comportarnos. Y no es que el cine nos va a cambiar como cultura, no. Pero sí es esa ventana que nos permite vernos y que nos permite ser y estar. Gracias.